Música Amigos buenas tardes, bienvenidos una vez más al canal hoy es día 11 de diciembre, hoy es un día súper especial para nosotros los mexicanos en especial los católicos que somos guadalupanos hoy la mayoría de las personas que son muy devotas de la Virgen de Guadalupe van caminando para la basílica, nosotros este año queremos ir la verdad yo nunca he ido, es mi primera vez que voy a ir caminando pues no sé qué tan largo sea el trayecto, nosotros queremos irnos a las 5 o 5 y media de la tarde a más tardar para estar allá en la basílica a las 12 para llegar puntuales a misa pues como hoy no nos va a dar tiempo de guisar amigos vamos al mercado a pedir unas quesadillas este es el mercado de palmas están preparándose porque mañana es el día aniversario del mercado buenas tardes buenas tardes doña que tal? quiero dos de pollo por favor, dos de pollo, una de queso y un sope de longanes este con todo? si salsa aparte verde por favor a Marcos le pongo todo? Marcos no está ah no está? nada más nosotros dos ahora ya se fue ahorita que venga le pido para Marcos ah bueno vale pues vale si pues fuimos a pedir las quesadillas para comer pues ya llegaron las quesadillas amigos te lo dejo gracias pues esto fue lo que fui a pedir al mercado es una gordita de con longanesa y dos quesadillas de pollo y una de queso esto es lo que vamos a comer hoy porque como les digo no nos dio tiempo de hacer algún guisadito como siempre pero pues estas quesadillas que vende la señora Keta están súper ricas esta salsa que hace la señora está muy sabrosa no pica mucho buen provecho amigos hola amigos pues ya vamos nosotras para la visita ahí vienen los amigos pero les da pena salir en el video pero aquí vamos amigos están las 6 de la tarde a ver a que horas llegamos amigos aquí va toda la gente de este lado acá vamos esta es la autopista que va para Puebla entonces nosotros vamos con rumbo a aeropuerto aquí adelante están dando agua y cosas para ir para comer y cosas para ir para comer gracias 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 así hay gente que reparte comida ahorita estaban dando palomitas con salsa amigos aquí hay más personas que están dando tacos aquí hay más personas que están dando tacos gracias gracias tortas aguas aquí también vienen caravanas de motociclistas igual van a la Basílica de Guadalupe muchas personas llevan cargando sus cobijas porque es muy probable que se queden a dormir afuera de la Basílica y regresen mañana a sus casas desde aquí se puede ver a los ciclistas así cargan a sus virgencitas para llevarlas a la Basílica de Guadalupe así cargan a sus virgencitas para llevarlas a la Basílica de Guadalupe es un gran trayecto amigos aquí vamos echándole todas las ganas del mundo para llegar lo más pronto posible así llevan sus virgencitas cargando aquí hay más personas regalando agua aunque hace frío y corre viento pero con la caminata si nos da sed después de 5 horas estamos acercándonos a la Basílica es la que se ve al fondo con sus luces prendidas 5 horas y media de camino un gran esfuerzo mucho cansancio pero vale la pena estar aquí es una experiencia única es un gran festejo para todos los mexicanos muchísima gente se dio cita aquí en la Basílica hay miles de personas ya nos falta poquito para entrar hay demasiada gente pero hay una buena organización pidiendo a todos que porten su cubrebocas bueno que guarden la sana distancia pues aquí es imposible amigos pero aquí vamos con todas las precauciones ya nos faltan unos pocos metros para ingresar a la Basílica aquí es a un costado de la Basílica vamos entrando amigos estamos a punto de llegar ante la Virgen así es el techo de la Basílica de Guadalupe pues ya vamos saliendo de la Basílica de Guadalupe no alcanzamos la bendición o no hubo bendición pero tuvimos la fortuna de ver a la Virgencita son cuarto para las doce de la noche vamos a buscar un transporte para regresar aquí está Toño amigos vueltete para que vean tu Virgen también trae su Virgencita pues encontramos un microbus que nos va a llevar al Metro Santa Marta y de ahí tendremos que caminar porque ya no hay transporte pues muchas gracias amigos por ver mis videos espero que les haya gustado esta gran experiencia saludos a todos y nos vemos muy pronto en otro blog y nos vemos en el próximo blog y nos vemos en el próximo blog